Vamos a estudiar las últimas dos características dinámicas de las válvulas continuas, las cuales son respuesta al escalón y respuesta a la frecuencia. Vamos a empezar con la respuesta al escalón, la cual básicamente se define como la salida que se obtiene al excitar un sistema con una entrada de tipo escalón. ¿Pero qué es una entrada de tipo escalón? Acá en esta gráfica la podemos ver. Básicamente es una señal que en el inicio era cero, pero luego toma una amplitud que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Esta amplitud nosotros la podemos definir dependiendo del valor que queramos. ¿Cómo se evalúa la respuesta al escalón en válvulas continuas? Esta prueba de la respuesta al escalón únicamente se realiza en válvulas que tienen control de posición del spool. Y lo que se realiza es que la válvula es excitada con una señal escalón y se mide su respuesta, bien sea el desplazamiento del spool o el caudal entregado. Una vez tenemos los datos tanto de la señal que aplicamos como de la respuesta de la válvula, graficamos ese comportamiento, como podemos ver en esta gráfica. En el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos el movimiento del spool o el caudal. Aquí tendríamos la señal de entrada que aplicamos y acá tendríamos la respuesta de la válvula. En esta gráfica podemos ver que al aplicar esta señal de entrada a la válvula, ella rápidamente se abre para poder alcanzar la posición deseada o para poder alcanzar el caudal deseado. Ella se sobrepasa un poco, pero inmediatamente el control de posición del spool va a tratar de que esa posición o ese caudal deseado sea logrado. Y eso se obtiene a través de unas oscilaciones amortiguadas que presenta hasta acá hasta estabilizarse. Obviamente, todo esto sucede en unas pocas milésimas de segundo. ¿Qué nos permite conocer esta gráfica de la respuesta al escalón? En términos generales nos permite conocer el tiempo de respuesta de la válvula, pero este tiempo puede estar asociado con distintos factores y para los que están un poco más familiarizados con la ingeniería de control van a entender esto un poco más, ya que de esta gráfica podemos, por ejemplo, obtener el tiempo que le toma la válvula para alcanzar el 100% de la señal requerida sin tener en cuenta estas oscilaciones. También podemos obtener el tiempo para pasar del 10 al 90% del movimiento requerido. También podemos obtener el tiempo para alcanzar cierto porcentaje, por ejemplo, una constante de tiempo, que es el 63% del movimiento deseado o caudal deseado, o también un tiempo de estabilización teniendo en cuenta las oscilaciones. La respuesta a la frecuencia es uno de los parámetros más importantes para las aplicaciones de control en lazo cerrado. Me atrevería a decir que la respuesta a la frecuencia junto con la histéresis y la repetibilidad son las características más importantes que nos permiten seleccionar la válvula más adecuada para una aplicación de control, bien sea de posición, velocidad, presión, torque o fuerza. ¿Cómo se evalúa la respuesta a la frecuencia en válvulas continuas? Básicamente lo que se hace es excitar la válvula con una señal sinusoidal y se mide su respuesta, bien sea el desplazamiento del spool o el caudal. Pero no se va a aplicar únicamente una señal sinusoidal, sino que se van a aplicar varias en las cuales se va a variar la frecuencia de la señal sinusoidal. ¿Qué sucede durante la evaluación de la respuesta a la frecuencia en válvulas continuas? Resulta que cuando la señal de entrada varía a frecuencias muy bajas, la salida de la válvula es capaz de seguir fielmente la señal de entrada. A medida que se aumenta la frecuencia, la salida empieza a perder la capacidad para seguir con precisión la señal de entrada, y suceden dos cosas. Primero, la salida va a empezar a retrasarse con respecto a la señal de entrada, es decir, la fase va a quedar retrasada, como podemos ver en esta gráfica, donde tenemos acá la señal de entrada y en línea punteada la señal de salida. Como podemos ver acá en las crestas de las señales, se presenta un desfase. Y además de esto, también se produce una atenuación, ya que ahora la válvula no va a ser capaz de alcanzar el valor máximo de la señal de entrada. Si por ejemplo estamos hablando de la posición del spool, eso significa que como la frecuencia es tan alta, el spool no va a alcanzar su posición extrema cuando ya le toca devolverse, entonces se produce esa atenuación o esa reducción del valor máximo o de la amplitud de la señal de salida con respecto a la señal de entrada. La respuesta a la frecuencia se ilustra gráficamente en el diagrama de Bode, y este diagrama consta de dos partes. Primero, tenemos la respuesta en magnitud, la cual relaciona la amplitud de salida con la amplitud de entrada en función de la frecuencia. Y en segundo lugar, tenemos la respuesta en fase, que presenta el desfase de la señal de salida respecto a la señal de entrada, también en función de la frecuencia. A partir de esto, ya podemos establecer que este diagrama va a tener en el eje X la frecuencia, y en el eje Y vamos a tener dos partes. En primer lugar, la respuesta en magnitud. Esta respuesta en magnitud se calcula como 20 por el logaritmo de la amplitud de salida sobre la amplitud de entrada, y se da en magnitud de decibeles. Y en segundo lugar, vamos a tener en el gráfico, en el eje Y también, la respuesta en fase, que en este caso sería el desfase de la señal de salida respecto a la señal de entrada en grados. Entonces, por ejemplo, en este diagrama tenemos en el eje X la frecuencia, tenemos acá en el eje Y, de la parte izquierda, la respuesta en magnitud en decibeles, y en la parte derecha la respuesta en fase, en grados. Esta primera gráfica nos muestra la respuesta en amplitud de una determinada válvula. Podemos ver que a medida que empieza a aumentar la frecuencia, la señal de salida es capaz de seguir fielmente la señal de entrada, luego va a llegar a un punto en que se empieza a producir una atenuación hasta que ya esa magnitud de salida se ve reducida con respecto a la señal de entrada. Por otro lado, acá en esta curva tenemos la respuesta en fase de la válvula. Podemos ver que a medida que aumenta la frecuencia, la válvula, la señal de salida de la válvula, se empieza a desfasar con respecto a la señal de entrada aplicada. Del diagrama de Bovee podemos extraer dos características importantes, una relativa a la respuesta en magnitud, y una relativa a la respuesta en fase. El ancho de banda es una característica relativa a la respuesta en magnitud, y se define como la frecuencia a la cual la señal de salida es menos 3 decibeles menor que la señal de entrada. Esto corresponde a cuando la señal de salida se reduce a un 70.7% de la señal de entrada. Por ejemplo, en este gráfico, ubicamos los menos 3 decibeles, más o menos por acá, corresponde a una reducción del 0.7, de 0.7, es decir, del 70.7%, y más o menos lo tendríamos en aproximadamente 150 Hz. Por otro lado, la frecuencia límite es la característica relativa a la respuesta en fase, y es cuando se produce un desfase de menos 90 grados de la señal de salida respecto a la señal de entrada. Por ejemplo, en este gráfico ubicaríamos el desfase de menos 90 grados que estaría por acá, y lo obtendríamos, para este caso, en alrededor de 125 Hz, más o menos. En conclusión, la respuesta a la frecuencia es una característica muy importante, ya que nos va a permitir conocer cómo se reduce la respuesta de la válvula a lo largo de la frecuencia, y cómo se retrasa la respuesta de la válvula también a lo largo de la frecuencia. Y estos dos parámetros son muy importantes para aplicaciones de control en lazo cerrado, ya que no queremos ni que se produzca una reducción de nuestra señal de salida en nuestro sistema, ni que se vaya a presentar un desfase con respecto a una señal que estamos aplicando. La respuesta a la frecuencia la podemos encontrar en la forma del diagrama de Bode en los catálogos de las válvulas continuas. Por ejemplo, acá tenemos en el lado izquierdo el diagrama de Bode para una servoválvula MUG, y en el lado derecho tenemos el diagrama de Bode para una válvula direccional proporcional de altas prestaciones Rexroth. Esto es extraído de los catálogos de cada una de estas válvulas que permiten consultar en las páginas de los fabricantes. Entonces, a partir de estos gráficos, nosotros podríamos obtener tanto el ancho de banda como la frecuencia límite de estas válvulas. Y ya con esto podríamos seleccionar cuál válvula es más adecuada para determinada aplicación.